Vamos siendo honestos y arrancamos Somos estos restos y alabamos Yo soy Pato Machete de La Brosa Nuestra y de La Contrabanda Y los esperamos para que nos acompañen este 24 de enero Porque vamos a estar allá en Álamos celebrando con todos ustedes Así que nos vemos el 24 de enero en Álamos A toda la familia Pato Machete y La Brosa Nuestra Por allá los esperamos un abrazo grande Festival Alfonso Ortiz Tirado La música nos une